... Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Es viernes 16 de mayo de 2014. Gracias a usted que nos acompaña, transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la prensa gráfica a través de Canal 37 en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de TICU y desde luego para nuestros compatriotas en el exterior, estamos en el internet www.laprensagrafica.com Este viernes cerramos la semana haciendo una reflexión sobre temas importantes de la coyuntura que tienen que ver con la parte estrictamente fiscal. Luego que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, llevó a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas cuando prácticamente está a menos de 15 días para que este gobierno termine su mandato el quinquenio y asuma a partir del 1 de junio próximo el presidente electo Salvador Sánchez Serena. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, de qué está pasando en el país con el tema de las finanzas públicas y otros temas también que son importantes y están en el contexto. Nos acompaña en nuestros estudios Rodolfo Parker, él es el secretario general del Partido Demócrata Cristiano y está con nosotros. Rodolfo, es un gusto, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, William. Y pues solo aprovechar para felicitarles también porque están por cumplir los 99 años de arduo trabajo y en ejercicio de la libertad de expresión y los medios diversos en la prensa gráfica. Bueno, perfecto, muchas gracias Rodolfo. Vamos a comenzar en términos un poco planteando el panorama, Rodolfo, sin entrar todavía a los detalles porque bueno, las propuestas son bien puntuales, reformas tributarias los hemos explicado en la edición impresa de la prensa gráfica el día de ayer, por ejemplo, reformas tributarias, la meta de las reformas que estábamos diciendo que promueva Hacienda es que la recaudación de tributos, impuestos y contribuciones llegue a generar un aporte equivalente al 17% de todo lo que produce la economía nacional de un año, luego se detallan cuáles son esas nuevas contribuciones o impuestos que se están aplicando. Pero antes de entrar a los detalles de cada una de las cosas, Rodolfo, se habla acá de bienes lujosos, de transacciones en el caso de quienes se utilizan tarjetas de débito cuando el gasto o lo que se utiliza de tarjetas de débito es arriba de los 750 mil dólares y bueno, ahí hay otras disposiciones, pero Rodolfo, el tema entonces es, la pregunta obligada y se lo hice antes de comenzar fuera de cámara, es, bueno, este gobierno está terminando su quinquenio, prácticamente ya lo terminó, lo que quedan son, si contamos a partir de hoy son menos de 15 días, en términos hábiles es menos de 15 días. Entonces, ¿por qué la prisa de estar enviando este paquete es cuando uno puede pensar, bueno, puede hacerlo más sosegadamente, con más tranquilidad, el gobierno entrante de Salvador Sánchez Serén? De todas maneras, la configuración de la Asamblea Legislativa es la misma. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, independientemente de quién hubiese ganado la elección, independientemente de a quién le hubiera correspondido en cuanto a gobernar el país en estos próximos años, se hubiese encontrado con una situación muy, muy difícil, y prácticamente el Estado deja de funcionar si no encuentra un apalancamiento, si no encuentra un financiamiento público que le permita, por un lado, asegurar el pago del servicio de deuda externa y no caer en un default, y por otra parte, pues, asegurar el pago de la planilla del Estado. De tal manera de que, en cuanto a lo que es el financiamiento público, desde la perspectiva de la democracia cristiana, como le hemos dicho desde un inicio, va a haber necesidad de concurrir para apoyar a la nueva administración, por supuesto, sobre bases quizás un tanto inéditas, en el sentido de que, en otros casos, pues, se ha acompañado a la administración pública y no se han arrojado los frutos esperados en cuanto a que no se trata de que se apoya en un momento dado un financiamiento público para que a los dos, tres años estemos igual. Es decir, el propósito de que cuando en una situación de crisis o de dificultades o de situaciones emergentes se tiene que poner el hombro para que el Estado pueda caminar, pues, lo que se debe buscar es mecanismos para, por un lado, controlar el gasto, William, controlar el gasto y quizás de hoy en delante, ya no a través de acuerdos políticos, sino que a través de una ley, es decir, de una norma imperativa que obliga al Estado a respetar determinados techos, pero también, por otra parte, con creatividad a establecer mecanismos para incrementar la riqueza. No podemos nosotros seguir en un país, el nuestro, donde la cantidad de dinero que circule sea bastante superior a la capacidad propia e interna de producir bienes, de producir riqueza. Y lamentablemente, pues, los niveles de crecimiento en nuestro país siguen siendo, no solo los muy bajos de la región, sino que literalmente muy bajos. No podemos continuar así. Tiene que haber realmente un rediseño en cuanto a lo que es la política fiscal. Pero hoy por hoy, responsablemente, no podemos dejar que el Estado, pues, truene, que simplemente deje de caminar. Esto es en lo que respecta al financiamiento público, William. Pero por otra parte, aparelado a esto. Sí, sí, pero lo que quiero es enfatizar un poco es, hay una situación de crisis en este momento, entonces, digo, pero que insisto en la pregunta inicial, sobre la premura que hay para que se pueda aprobar esto. Es decir, ¿por qué no se pudo someter a la discusión, uno piensa, después de que tomara posesión Salvador Sánchez Sereno? La pregunta es buena, no la puedo responder. Creo que esto debió haberse empezado a visualizar desde antes, para pues darle un tratamiento también más reflexivo y más profundo, pero así han sido las cosas. No ha dependido de los parlamentarios, no ha dependido de la Asamblea Legislativa. Esto ha venido tal cual hasta el día de ayer. Se ha oficializado la presentación de los documentos oficiales ante la Asamblea Legislativa. De tal manera de que no tengo la respuesta de por qué se esperó hasta última hora. Ahora, pero el tema es, ¿habrá aprobación o no en lo inmediato? Es decir, antes del 1 de junio. En lo que respecta al financiamiento público, desde luego de que los partidos políticos tendrían que irse a revisar la documentación, a reunirse más despacio con el ministro de Hacienda, pero sobre todo con la nueva administración, William. Sobre todo con la nueva administración. Nosotros como democracia cristiana, en estas horas no nos hemos reunido con las autoridades del gobierno recientemente electo. De tal manera de que sin tener una serie de compromisos... Tampoco, perdón, en las reuniones que han sostenido bilaterales el gobierno entrante, el equipo de transición... Por una u otra razón, nosotros no nos hemos reunido. Y aquí los compromisos en cuanto a la austeridad en el gasto, los compromisos en cuanto a una normativa especial que le ponga techos al gasto público. Que hayan garantías reales de que va a haber un control desde la perspectiva legal, pero también desde la perspectiva moral. Desde ese momento nosotros estaríamos en condiciones de buscar apoyar al gobierno. Pero también, como repito, en una perspectiva de que no vuelva esto a ocurrir en dos años, en tres años. Ahora solo se están presentando normas en cuanto a apalancamiento fiscal y en cuanto a reformas tributarias, pero no hay una sola iniciativa con respecto a estímulos para la inversión. Una sola iniciativa. Y si de lo que nosotros estamos hablando, que la principal para, el principal problema, es que no estamos generando riqueza en el país, hemos de atender con la misma prontitud que se pretende el apalancamiento, con la misma prontitud. Deberíamos estar buscando los mecanismos para desentrampar el clima que no permite la inversión. Fíjese usted, William, ¿se tratará de exceso de trámites y burocracia? Hay que revisarlo. Y entonces quitar los trámites que realmente estén obstaculizando la inversión, sea de capitales nacionales o de capitales extranjeros. ¿Será de la estrechez de los mercados? Revisemos entonces para ampliar los mercados a los productores locales. ¿Será un problema de la actitud de los funcionarios? Muy probablemente sí. Y particularmente de algunos funcionarios que llegan a sus cargos en el ejercicio del poder y se empoderan de tal manera que a lo que se dedican es a perseguir empresas y a perseguir empresarios. De tal manera que todo eso afecta el clima de la inversión. Entonces con la misma prontitud que están buscando hacer una cosa, debería el gobierno entrante estar buscando hacer la otra, que es la de fondo. Se reparte con base a lo que se produce. Y aquí solo se está pensando en repartir y no en producir, no en generar riqueza. Y ya no podemos continuar siendo un país que solo va a depender de lo que los otros no tangen. Perdone, pero eso nos podría llegar a hacer perder la dignidad misma del país, la dignidad nacional. Por un lado la dignidad de nuestra gente se está perdiendo porque no tiene acceso a un trabajo digno. Ahora bien, si no hay estímulo a la parte de la producción, porque uno piensa que si hay más producción hay más actividad económica, por lo tanto el fisco tiene más y mejores ingresos fiscales. Esa es como una consecuencia lógica. Al haber más actividad económica más crece el país, hay más inversión en el país, hay una correlación directa. Pero si, ¿cómo se pretende entonces, digo, cómo lo observan ustedes, cómo se pretende entonces obtener más ingresos si no se está estimulando la producción, la inversión en el país? Y muy al contrario, hoy pasamos a lo que es el paquete de reformas tributarias. Entonces, varias de estas reformas lo que hacen es más bien profundizar un ciclo recesivo en la economía del país. ¿Y por qué profundizar el ciclo? ¿Tanto así? Tanto así, tanto así, porque si la capa media es realmente la que lleva el motor de la economía en un país, mientras hay mediciones técnicas, mientras más crecen las capas medias, es porque hay más progreso. Entonces, cuando nosotros revisamos, y quiero aprovechar para el caso de la reforma que se presenta en cuanto a las operaciones financieras, pues el señor ministro ha dicho que yo no entendí cuando él dio la explicación. Y ahora que estoy leyendo la letra fina, pues sí entendí. Y me pude haber quedado corto, pero sí entendí. Y tan es así, que él decía de que solo por operaciones arriba de 750 dólares se pagaría el gravamen por parte de los particulares. Y resulta que independientemente del monto, como lo dice el artículo 3 literal D del proyecto de ley que ha presentado sobre el gravamen a las operaciones financieras... Estamos hablando, sí, perdón, Rodolfo, estamos hablando justamente de la utilización de tarjetas de débito y que se supone que se le va a aplicar el 0.25 centavos cuando la transacción va arriba de los 750 dólares. Sí, sí son tarjetas de débito. Ajá, exacto. Pero si son tarjetas de crédito, a cualquier cantidad. Si usted hace uso de su tarjeta de crédito y gasta 10 dólares, le imponen el gravamen del 0.25. Si usted hace uso de su tarjeta de crédito y hace una compra de 30 dólares, igual le van a poner... Es decir, si usted va a un restaurante y paga la cuenta de 10 dólares... 0.25. 0.25. O sea, sí tenía yo razón. De tal manera de que me parece... Perdón, ¿qué es lo que dice entonces literalmente? Es literal, valga la redundancia, porque sí es importante escuchar en el texto cómo está reflejado. Muy bien. Sí, es que como ya entramos al tema de las reformas fiscales y tomando pues la primera de las reformas que tiene que ver con el gravamen a las operaciones financieras, el punto fuerte es cuál es el valor referente sobre el cual los salvadoreños vamos a tener que pagar un impuesto. Entonces, lo que más caracteriza es el gasto a través o las compras a través de las tarjetas de crédito. Muy bien. Es el artículo 3, en su literal D, que dice así, los desembolsos de préstamos de cualquier naturaleza, incluyendo los pagos o transferencias de fondos que por cuenta del tarjeta viente se efectúen al comercio o institución afiliada al sistema de tarjeta de crédito. Quizás no es tan claro, pero se entiende. Y lo que esta disposición quiere decir es que cualquier compra que usted haga a través de la tarjeta de crédito que responde a una línea de crédito que tiene abierta de la casa, de la tarjetera, entonces cualquier compra sin límite, ni mínimo ni máximo, usted va a pagar el gravamen, el impuesto del 0.25%. En lo que respecta a las tarjetas de débito, entonces las transacciones... Esa parte del caso de las tarjetas de crédito me parece que es un poco nuevo, en términos de escuchar directamente eso, o sea, porque solo se había manejado... El lenguaje es un poco como indirecto, pero está claro. Solo se había manejado lo relativo a la tarjeta de débito. Exactamente. Pero usted puede averiguar, yo no tengo el porcentaje exacto ahorita aquí, pero usted puede averiguar, William, del universo de personas que en El Salvador tenemos tarjeta. Yo asumo que podría ser un 5 o un 7% de personas que utilizan tarjeta de débito. El 90% estamos ocupando tarjeta de crédito. De tal manera que el efecto, el impacto se va a medir más en función de la tarjeta de crédito que en función de la tarjeta de débito. Entonces, yéndonos a lo que es el universo general de quienes utilizamos la tarjeta de crédito, independientemente del monto de la transacción, aunque sea 5 dólares, 6 dólares, vamos a pagar el impuesto. Por cada vez que usemos la tarjeta. Ahora bien, ¿no se trata de una redacción un poco confusa o ambigua? Pues no. Aquí pues tengo que hacer uso de mi atributo de abogado. Pero la redacción es clara. Yo primero me pongo a leer el literal A y digo, bueno, se está refiriendo solo a tarjeta de débito. Qué curioso, han excluido las tarjetas de crédito. Pero luego sigo leyendo los literales, llego al literal D, ah, no, si aquí estaba. Está el tema de la tarjeta de crédito contemplada en el literal D. Así que, señor ministro de Hacienda, pues no, no habíamos entendido mal. Y hasta, como digo, me quedé corto, es más grave la cosa. Se estaría afectando las transacciones independientemente del valor. Cada vez que un ciudadano utiliza su tarjeta de crédito, independientemente del monto, ustedes pretenden cobrarle el impuesto del 0.25%. De tal manera que no solo estaríamos afectando las capas medias, estaríamos afectando a prácticamente toda la población salvadoreña. Por fortuna, hoy hay más acceso a las tarjetas de crédito. Antes, 20 años atrás, esto no era así, pero hoy casi todos los salvadoreños ocupamos tarjetas de crédito. Y Dios me guarde que nos quieran volver a llevar, sobre todo con los índices tan altos de delincuencia, a que tengamos que andar con el montón de billetes en la bolsa para que entonces no nos tengan que cobrar cada vez que tarjeteemos para pagar nuestras cuentas o nuestras compras a través de la tarjeta de crédito en los distintos comercios. Bueno, debo hacer una pausa comercial. Cuando agradecemos, ayer estuvo con nosotros Luis Membreño, economista y articulista de la prensa gráfica, y él decía que acá lo que se aproxima entonces puede ser un proceso inverso al estímulo que se ha generado porque la gente se vaya bancarizando, es decir, que permita de esa manera incluso tener, desde Hacienda incluso, más control del dinero, el tema del lavado de dinero, llevar a la bancarización. Pero esto sería, decía él, como estimular a la desbancarización. Hablamos de eso después de la pausa comercial y quisiera saber si puede llevarnos a ese nivel. Vamos a la pausa. Una nueva forma de vivir la información GDA Live del Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los íconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca dos veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live. Vive la información. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en el gráfico punto com. El sitio deportivo más completo de El Salvador. Con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. El gráfico punto com. El futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más. Porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial. Y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gaviria, tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android. Ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo 2.3. Multiplicamos la forma de informarte. Está con nosotros en nuestros estudios Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Estamos conversando sobre el paquete de reformas fiscales que ha introducido el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a la Asamblea Legislativa. Rodolfo, le preguntaba entonces, de bancarización, ¿puede provocar eso? ¿Alguna de estas modificaciones? Pero más grave, creo yo. No solo es que se limite la cultura de irse formalizando y que se puedan utilizar los medios cada vez de avanzada en materia electrónica para transacciones financieras. Es más, adolece de tales problemas este proyecto de ley. Yo no sé, yo no sé. Algunas veces que se hacen quizás rápido las cosas. No se piensan lo suficiente. Y quiero decir, yo no estoy satanizando una posibilidad de que se graben determinadas operaciones financieras, William. Pero que se haga con la cabeza. A mí me da la impresión que algunas cosas aquí casi que se han hecho con los pies. Así como está redactado esto. Incluso, y se lo podría demostrar a quien fuere, incluso se estaría cobrando en algunas ocasiones dos o hasta tres veces el gravamen del 0.25%. Un ejemplo simple. Por un lado viene la persona y cambia un cheque. En efectivo. Se lo pagan. Le cobran el gravamen. Y con el dinero que sacó, lo iba a utilizar para hacer una transferencia electrónica. Le vuelven a cobrar el 0.25. Le estarían cobrando dos veces. Tratando una persona de hacer más eficiente su operación, o más ágil, digamos, su operación, se vea obligado a recurrir a dos operaciones que están autónomamente grabadas. Tendría que estar pagando, en definitiva, por una operación de él dos veces. Y en algunos casos, más complejos, pero también tres veces. Es decir, no es aceptable. Tiene demasiados problemas este proyecto de ley, así como está. Para que así como está, fuese aprobado. Quiero también, si me lo permite, decirme a lo que es la segunda reforma tributaria. De igual manera, nosotros no la satanizamos. Es decir, la segunda reforma tributaria se refiere a los bienes suntuarios, suntuosos. Pero ocurre que en la calificación de bienes suntuarios o suntuosos, se permiten incluir bienes que no lo son, como que si el marisco escuche. Es decir, están cambiando la naturaleza de las cosas y poniéndoles otra denominación. No se puede. Incluso llega al punto de que el proyecto de ley, presentado el día de ayer a la Asamblea Legislativa, considera que es un bien suntuario, un bien inmueble urbanizado. Ya sería objeto del gravamen. ¿Cómo es posible que lleguen al alcance de calificar bien suntuario? Un ejemplo. Un inmueble urbanizado. Por ejemplo, Rodolfo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que viene una persona, tiene un terreno, saca todos los permisos para urbanizarlo con el propósito de que se construyan ahí viviendas. Entonces, una vez el predio ya está urbanizado, listo, para que se pueda comenzar antes de que se comience a construir viviendas, cuando ya está preparado en cuanto a las autorizaciones, los planos, los trazos de las calles, de la zona verde, que la cosa esté en plano, a partir de ahí, paga impuesto. Paga impuesto el 1% anual. ¿Qué significa eso? Hombre, si la Constitución dice que la vivienda tiene un interés social, estaríamos indirectamente contradiciendo lo que la Constitución de la República dice. Ahora, ¿estamos hablando para todo proyecto urbanístico? Todo proyecto urbanístico. O sea, aquí no se hace excepción. No, ninguna excepción. Y se califica el proyecto urbanístico como bien suntuoso. Tome usted sus propias conclusiones. ¿Cómo es eso posible? Pero además, cuando nosotros se nos iba a empezar a hacer la exposición, yo me sentaba y pensaba que se iba a hablar de grabar casas de playa, casas de lago, etc. Yo dije, mi hija, adentro, hombre, eso hay que discutirlo, porque francamente, quienes tienen, quienes tenemos la capacidad de tener un sitio de recreo, pues que nos cobren. Por solidaridad, William, está bien. Pero no es eso lo que contemple este proyecto de ley, lamentablemente. Entonces, nosotros igual, como Partido Demócrata Cristiano, no satanizamos que se pueda cobrar un gravamen a quien nos podemos permitir ese tipo de lujos. Pero así como está el proyecto de ley, no se toca o se focaliza solo a este sector de la población, el gravamen, sino que a media humanidad. Poníamos el ejemplo de los bienes urbanizados. Al final de cuentas, eso va a hacer grabar más la vivienda de las personas que en un momento van a tener acceso una vez se construyan ahí. Eso es lo que se estaría logrando. Ese sería realmente el impacto. Y eso va en contra del mismo precepto constitucional que proclama el tema de la vivienda de interés social. Ahora bien, Rodolfo, ¿en qué momento entonces ustedes se dan cuenta ya más de detalles? ¿Hasta el día de ayer? Digo porque lo que se ha conocido públicamente ha sido más limitado. La letra es chiquita, pero la vacuna es grande. Es decir, una cosa es que te les pongan, otra cosa es cuando ya presentan la literatura de las disposiciones, ya tienes que irlas leyendo con lupa. Yo mismo no he terminado de leerlo despacio. Esto fue presentado el día de ayer al mediodía, pero tuve acceso a los documentos hasta el final de la tarde, de tal manera que esto es ahorita todo motivo de estudio. Te podríamos resumir. En cuanto a la reforma fiscal, por un lado está el gravamen a las operaciones financieras. Además, nosotros no nos negamos a dialogar y discutir, una discusión transparente y abierta ante todo el mundo, para que se sepa realmente qué operaciones quedarían grabadas, qué operaciones no, pero sobre la base, y sólo sobre la base, que no se afecte a las capas medias, y mucho menos, como sí se está haciendo en este proyecto de ley, afectando, incluso abajo de las capas medias. Eso no lo vamos a permitir como Partido Demócrata Cristiano. ¿Quién va a defender a la gente en El Salvador? Y no se suponía que el FMLN iba a proteger a los grupos vulnerables. Y ahora resulta que el FMLN va a amolar a los grupos vulnerables. Saltamos como demócratas cristianos. No lo vamos a permitir. Luego entonces está el segundo proyecto de ley que se refiere a los bienes suntuarios. Que se haga un proyecto de ley bien hecho, que tendría que ser distinto a este, donde únicamente se nos grave a las personas que tenemos casas de recreo, pues muy bien que se nos grave. Pero que se pretenda agravar a aquella viuda, a aquella señora, que resulta que tenía una segunda casa, y de esa segunda casa la alquila para poder sobrevivir, no estamos dispuestos a aceptarlo. Por otra parte, William, perdón, por otra parte, hay otras dos reformas. Y estas sí son de mucho cuidado. ¿En total cuántas reformas son? Las principales son tres, pero ¿cuántas terminan siendo entonces? Terminan siendo cinco. Cinco reformas. Porque también vienen reformas generales al Código Tributario, que tiene que ver con los procedimientos, con la parte administrativa. Y la parte de delitos que también está contemplado, que es un punto que me interesaría que nos reflexionara más adelante. Entonces, quizás en lo sustantivo, por un lado, repito, operaciones financieras, bienes suntuarios. Por otro lado está un gravamen pretendido para los libros y para los medios escritos. William, a ver, esta última reforma nosotros sí la satanizamos. Y le hemos dicho el mensaje al gobierno. Bueno, si persisten con esta reforma y con la pretensión del delito fiscal, que sería la otra de las reformas que nosotros no podemos aceptar. Si persistiesen, tanto con grabar el pensamiento y la palabra. Es decir, para nosotros esto lo que involucraría es un principio de control a los medios de comunicación. Los salvadoreños necesitamos medios de comunicación independientes. Necesitamos acceso a todo tipo de información. Necesitamos acceso al pensamiento libre diverso en nuestro país. Y la garantía es que los medios de comunicación escritos sean totalmente independientes. Desde el momento que un Estado pretende empezar a cobrarle 5 de impuestos, después te puede pretender cobrar 10, y después te puede pretender cobrar 15, 20, 30, 40, al final de cuentas para buscar ejercer control, al final de cuentas para anular su independencia. Y en definitiva, pues si es muy crítico y no le gusta, hasta para quebrarlo. Pero, ¿estará quebrando el medio? No, claro que quiebra el medio, pero quiebra la libertad de expresión. Quiebra la posibilidad de los salvadoreños a un acceso libre a todo tipo de información. Y eso no es aceptable. A los libros, William, ¿cómo es posible? Está grabando la cultura. Está grabando el acceso a educarse, a formarse. ¿Habráse visto que en este momento se pretenda, después de que a través de toda nuestra historia no se han grabado los libros, a querer grabarlos? Es decir, ponerles un impuesto. Todo lo que esté escrito va a pagar un impuesto. No se puede permitir. Esa es la otra reforma, la otra pretensión. La última, el delito fiscal, que nos lo expuso en la exposición a la que nosotros asistimos, el señor Ministro de Hacienda, curiosamente no fue presentado ayer. Bien, debo hacer una pausa. Claro que no fue presentado ayer, pero sobre esto sí quiero yo hacer una puntualización, una vez tú me lo permitas. Sí, perfecto. Cuando regresemos, hacemos la pausa comercial y entonces nos explica con más detenimiento qué ha pasado en ese punto en particular. Vamos a la pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te darás el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe. Porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Cada momento, dondequiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive. La nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz Alive. Grupo Dutriz Alive. Grupo Dutriz Alive. Grupo Dutriz Alive. Bueno, creo que podemos entrar entonces a ver la parte del delito fiscal, pero también lo interrumpí antes en la observación puntual que tenía. Rodolfo. Sí, es que de hecho, sobre el tema del delito fiscal, cuando el señor ministro de Hacienda nos está haciendo la exposición de las distintas reformas que pretende la administración pública, en una parte de la exposición nos habló del interés de introducir el delito fiscal. Y resulta, yo aquí tengo pues el documento íntegro que fue presentado el día de ayer a la Asamblea Legislativa y no aparece el delito fiscal. Y esto me da a mí muy mala espina, me da muy mala espina. Es decir, ¿por qué me da mala espina? Porque vaya, viene, sí, el gravamen para los libros y para los medios escritos. Nosotros aspiraríamos a que esa reforma sea pasada literalmente al archivo como un acto previo a la pretensión de aprobar el financiamiento público. Pero hubiéramos pretendido lo mismo con respecto al delito fiscal. Tan grave es lo uno, pretender grabar el pensamiento, la palabra, la libre expresión y el acceso irrestricto a la información. Igualmente grave es estar sujetos con un espada de damocles de arbitrariedad, de discrecionalidad de la administración pública, que cuando a juicio de la administración pública considere que tú no presentaste bien tu declaración, que omitiste algo, pues te mandan a traer preso. Eso es totalmente inaceptable. Eso es entrar prácticamente a un estado policíaco. Me da mala espina que no lo hayan traído en la propuesta. Y me preocupa, porque si lo hubiesen traído, al menos hubiera entrado con transparencia en el debate. Para que entonces pudiésemos incluso, quienes estamos en esta dirección, buscar que una pieza semejante pasase el archivo. Ahora, porque si hay... Si no lo han presentado, es porque lo quieren tener guardado. Porque lo quieren tener guardado, esperando una mejor oportunidad para meterlo en alguna especie de madrugón. Y como eso sería con 43 votos, entonces estarían esperando el momento para meterlo. Ahorita, si lo hubieran puesto, nosotros tendríamos la capacidad de, en el trabajo parlamentario, buscar que tanto lo relativo al gravamen, al pensamiento y la palabra, como lo relativo a la posibilidad de la persecución política a través de la introducción del delito fiscal, pasasen ambas cosas al archivo. O sea, usted tiene que se puede utilizar políticamente esa parte, o sea... Una vez llegase a quedar al arbitrio, el funcionario público, William, la capacidad de poner presa a una persona por supuestas omisiones o cuestiones de orden fiscal, tú quedas sujeto a un nivel de incertidumbre como empresario, como conductor de empresas, quedas sujeto a que si algo haces que no le gusta al gobierno, o tú terminas siendo un crítico de la administración pública, la tentación es demasiado grande para obviarla, de que puedan querer utilizar esto como una herramienta para disuadir, intimidar, perseguir y, en definitiva, para poner presos a opositores. Nosotros no estaríamos en disposición de que estas cosas puedan ser toleradas en nuestro país. Ahora bien, en este caso particular de estas reformas, Rodolfo, esto pasa con 43 votos. Sí. Perfectamente lo pueden pasar si tuvieran la correlación, pero el tema es que esto está amarrado... Que las pasen, que las pasen, que las pasen, y si quieren cómo están. Pero entonces no van a haber votos, no van a haber votos, salvo que lo manden a hacer y lo vasco, o hagan otras cosas, no van a haber votos para el financiamiento público. Porque para el financiamiento público sí necesitan de los 56 votos. Y para estos efectos, para estos efectos, yo soy el voto 56. De tal manera de que no habrán 56 votos, si logran la correlación de 43 para pasar semejantes cosas, afectando, repito, no solo a las capas medias del país, sino que a las personas más vulnerables del Salvador. La democracia cristiana, ahí sí, no lo vamos a permitir. Pero, ¿cómo se va a amarrar una cosa con la otra? Bueno... Son dos cosas más o menos distintas. Yo me estoy ocupando de decirlo en una forma transparente y abierta, a donde se me está preguntando, a donde tengo micrófono, a donde tengo la capacidad de hablar, y también tengo la capacidad de justificarlo, porque no se trata de una actitud caprichosa, William. Se trata de ponerse a la par de la población. Es decir, nosotros representamos a la población, y no podemos hacer cosas a la espalda de ella. Y ahora que el país está tan amolado, que nuestra gente está tan amolada, para venir a querer cobrarles más. No sé, porque ya tienen demasiados chichones en la cabeza, ya no caben chichones en la cabeza para la gente nuestra. Y este sería un nuevo chichón. Bien, entonces, en la parte de la emisión de bonos, ahí es que ustedes tienen la llave. Exactamente. Exactamente. Entonces, es una negociación política, transparente, abierta a la luz pública. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Es una, estoy planteando una negociación política. El gobierno... No tiene que lo puse, que está chantajeando. Es una negociación política, y no es un chantaje. Y si no, pues que el pueblo me juzgue. Pero, el tema es el siguiente. Quiere, y me refiero a la nueva administración, porque es quien estaría realmente en el problema, si no tuviera el apalancamiento del financiamiento público. Quieren la concurrencia del Partido Demócrata Cristiano, no de Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano, en la aprobación del financiamiento público, punto de partida, al archivo delito fiscal, y al archivo, el gravamen, que a lo que podría llevar, es a terminar con la capacidad del pueblo salvadoreño de tener acceso irrestricto a la información. Es decir, a la prensa, y a los libros. Y por otra parte, estamos completamente abiertos al diálogo, para que se puedan rediseñar, rediseñar, las reformas relativas a bienes suntuarios, de manera que se focalice, esta reforma, exclusivamente, para las personas que pueden, que podemos, porque tenemos casas de recreo, que se focalice ahí, nada más, y estamos abiertos al diálogo, en lo que respecta a la reforma de operaciones, de gravar las operaciones financieras, en la medida, uno, que no se afecte, a las capas medias, y mucho menos, a las personas de más bajos ingresos, y segundo, que se evite, como ahora no se ha logrado evitar, en el proyecto que han presentado, que se cobre dos, o hasta tres veces, por la misma operación, eso es. Ahora, ¿es tan grave, tan delicada, la situación de las finanzas públicas? Aparentemente sí, aparentemente sí, y por ese lado, William, también hay que ser responsables, no podemos nosotros, como oposición política, venir a decir, pues hay que se incendiar el rancho, y hay que ver estos que hacen, no se puede, es que miren, que lo han hecho tan mal, y entonces hoy que se amuelen, pues lo que nos vamos a amolar, somos los salvadoreños, todos, entonces, siendo responsables, yo diría, todos los partidos de oposición, todos, sin excepción, debiéramos de sentarnos, con una medida de responsabilidad, en cuanto a apoyar y concurrir, apoyar el financiamiento público, por supuesto, sobre la base, de que hayan controles, exquisitos, digámoslos así, en cuanto al control, perdón, del gasto público, y sobre esto, nosotros venimos hablando, de que ya no pueden bastar, acuerdos de buenas voluntades, acuerdos políticos, será necesario, que haya una ley, es una normativa imperativa, que restrinja al gobierno, que le ponga techos, que le diga, por ley, al gobierno, en qué puede gastar, en qué no puede gastar, y hasta dónde, no vamos a tener alternativas, porque ya hemos caído, en otras ocasiones, de buena fe, apoyando el apalancamiento, a través del financiamiento público, pero al cabo de un par de años, volvemos a estar igual, y hasta peor. O sea, lo que se está repitiendo ahora, teníamos un poco en 2009, y antes ha ocurrido también. Exactamente. Ahora, pero el pacto fiscal, que es el que siempre se sugiere, en estas condiciones, nunca llega. Bueno, le podemos llamar, pacto fiscal, a una cuestión más grande, donde también se involucren, distintos actores, y sobre todo, William, de cara a los estímulos, de cara a los incentivos, que deben darse en nuestro país, para, como repito, para acrecentar la inversión, y la riqueza. Bien, no hemos hablado... Pacto fiscal no solo se debe referir, al lado del gasto, pacto fiscal se debe referir, predominantemente, al lado de las condiciones, el clima, para que se pueda invertir más, en El Salvador. Bueno, vamos al cierre de la entrevista en línea, y cuando regresemos, hablemos un poco de, también, de cómo está cerrando este gobierno, y perspectivas que ustedes ven, en el próximo quinquenio. Vamos a la pausa. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web, el link del kiosco LPG. Regístrate, y listo, escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone, o Android, ingresa a App Store, o Google Play. Busca kiosco LPG, descarga la aplicación, y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Tutriz, multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia, y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes, y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión, y junto con nuestra formación académica, tecnología, y herramientas, encontrarás lo necesario, para el pleno desarrollo de tu potencial, y poder convertirte, en un auténtico líder. Universidad Francisco Gaviria, tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte, la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada, y resultados minuto a minuto, de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información, GDA Live, del Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play, y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas, los íconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca dos veces la imagen, para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada, estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Rodolfo, hay un tema que no le he consultado, y es la decisión de la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia de reiterar, más bien, casi que es un reiterativo esto, de la suspensión de transferencias financieras entre las instituciones de gobierno, y en este caso entró, pues obviamente, el proceso de transición de la toma de posesión del 1 de junio, y declaraciones ya del Ministro Cáceres ayer, diciendo de que más o menos un millón de dólares se ha pagado ya a proveedores de servicios, etcétera, para ese día del evento. Pero bueno, ¿cómo asienta esta resolución de la Sala de lo Constitucional? A ver, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, William, tienen un efecto general, y de obligatorio cumplimiento. Pero cuando digo, tienen un alcance general, significa, por de pronto hay una medida cautelar, nada más en este caso en particular, pero llegado el momento en que la Sala ponga una sentencia, eso ya va a dejar generada una norma jurídica que tendrá que ser respetada permanentemente. ¿Qué significa eso? que se podía llegar a impedir o a bloquear las transferencias que hacen en distintas ocasiones en la administración pública de una cartera a otra, o de una institución a otra. ¿Qué es lo que ocurre? Suele ocurrir, normalmente, ordinariamente, que una vez una cartera determinada tiene una asignación, no la ejecuta completamente, es decir, el nivel de ejecución llega a un nivel del 70, del 75, del 80%, suele ocurrir. O sea, a pesar de las necesidades de esa cartera de salud y educación, siempre hay un remanente que no se ejecuta. Que no lo ejecutan, por alguna razón. Deficiencia administrativa y capacidad, lo que sea. incapacidad, reclamos de los proveedores, juicios, problemas de la CAP, burocracia, no se ejecuta. Entonces, resulta ordinario o normal que esas cantidades que no van siendo ejecutadas en la programación prevista, en el presupuesto, porque un presupuesto se ejecuta sistemáticamente durante los 12 meses del año calendario. Entonces, esas cantidades se pueden recoger y transferir a otras instituciones que tienen situaciones apremiantes o requerimientos específicos. Ese ha sido el caso ahora. Han hecho transferencias aún de carteras críticas, pero que esas carteras críticas no lograron en los tiempos previstos en la ejecución presupuestaria, en el cronograma previsto, la debida ejecución. Entonces, eso es lo que se ha estado transfiriendo. Así se nos explicó a la Asamblea Legislativa cuando se autorizó en cuanto a particularmente esta transferencia. Entonces, aquí el punto es el criterio jurídico que la sala irá a ocupar. Pero francamente le digo, repito, muchas veces las instituciones, y eso es normal, pero aquí en todas partes del mundo, de que hay cantidades que no son ejecutadas y que deberían poder ser transferidas a otras carteras conforme a sus necesidades. ¿Cómo califica la medida cautelar de la sala? Bueno, hay veces, no sé, yo no puedo decir que están jugando política, no lo puedo decir, porque esas son cosas que el pueblo va a aplaudir, porque no son una instancia política, no son un partido, son una sala de lo constitucional y deben de tener pues esa estatura. Entonces, no puedo responder cuál habría sido la motivación de ellos para ningún recurso de esta naturaleza haber puesto una medida cautelar. No me puedo poner en los zapatos de ellos, porque no sé. Rodolfo, en estos casos no aplica retroactividad? Cuando se aplica la medida cautelar, por ejemplo, y el ministro dice ayer, bueno, ya habíamos distribuido prácticamente un millón de dólares a los proveedores de servicios, etcétera. La medida cautelar es por lo menos hasta hoy, ¿verdad? No sé si el mundo se va a poner al revés, pero las medidas cautelares tienen incidencia hacia adelante, hoy, mañana y siempre. Es como la ley. La ley puede tener vigencia hacia adelante. Una medida cautelar pronunciada por la sala de lo constitucional tiene fuerza de ley, pero es hacia adelante, no tiene efectos retroactivos. O sea, por lo tanto, incluso mientras no se haya notificado al Ministerio de Hacienda podría que ya, o sea, no ha incurrido en ningún problema, o sea, delito ni nada de eso. No ha incurrido en ningún problema. Bien, ¿cómo se está evaluando desde el PDC los cinco años de administración funes? No hemos hecho una valoración madura, no nos hemos sentado a nivel de directorio del Partido Demócrata Cristiano a hacer una valoración integral. Por supuesto que la vamos a hacer, la vamos a poner por escrito y la vamos a dejar en la memoria histórica del partido y del país, pero por de pronto no hemos hecho esa valoración. ¿Hacia dónde debe caminar El Salvador entonces? Y un poco de estas reformas, usted hablaba, por ejemplo, el hecho de que no esté observando, que se contemplen medidas que lleven al estímulo de mejorar la productividad, mejorar la evolución del desempeño de los indicadores económicos. Nosotros creemos, William, que hay dos agendas extraordinarias que se debieran de abordar como tales, como extraordinarias, es decir, no dejarlas adentro de la agenda ordinaria del gobierno. Hasta el momento no tenemos indicios que nos generen optimismo a nosotros en esa dirección por cuanto pareciera que, por ejemplo, el caso de la seguridad pública es una situación ya demasiado insostenible, no entendemos por qué no se le pone un apartado especial con recursos especiales, con un equipo especial, con una agenda distinta, de tal manera que el propio ministro de seguridad y justicia se dedicase a las labores ordinarias, pero que hay un equipo extraordinario, William, ya buscando resolver esto en una forma integral. No lo va a poder hacer un ministro con su staff. No lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer el gobierno en una agenda ordinaria. Nosotros creemos que es motivo por la dimensión del problema de una agenda extraordinaria y eso involucra autoridades extraordinarias, recursos extraordinarios y agenda extraordinaria. Igual lo decimos con respecto a justamente la generación de las condiciones para aumentar la inversión y por tanto dar mayores oportunidades de empleo. Es la segunda agenda extraordinaria que nosotros se debería poder cumplir para el próximo quinquenio. Y nos permitimos hacerlo desde esta tribuna en forma reiterativa porque como repito tampoco nos hemos reunido con la nueva administración hemos dicho nosotros no nos vamos a reunir con el FMLN. Nosotros estamos dispuestos a reunirnos con las autoridades de la nueva administración. Hay que hacer la distinción porque el FMLN es un partido como los demás todos nosotros somos sectarios. Nosotros queremos reunirnos con quien va a representar al país entero. No es lo mismo que te reúnas con el partido a que te reúnas con quienes tienen la obligación de gobernar el país entero. Y nos gustará entonces llegado ese momento si es que al caso nos vamos a reunir con ellos hacerle ver desde nuestra consideración lo importante que es por lo menos considerar la creación de estas dos agendas extraordinarias para resolver en una forma integral el problema de la seguridad pública para resolver en una forma integral la necesidad de mayor inversión para mayor generación de empleo. ¿Debe esta la administración que toma posesión el 1 de junio debe enviar señales en este momento incluso? O sea señales claras lo que ha ocurrido de encuentros iniciales sector privado también con el partido de arena y otros institutos políticos son algunas señales como las leen ustedes? Nosotros señales las podemos interpretar como buenas gestos fotografías pero el país no va a vivir de fotografías y de gestos es decir necesitamos acciones concretas William y queremos nosotros estimularlas en un sentido propositivo en un sentido positivo esa es nuestra tarea esa es nuestra misión pero no podemos seguir pensando en que van a haber cambios para no cambiar o seguir habiendo cambios para no cambiar es decir de donde salir de esa dinámica de palabras de promesas de ofertas y pasar a la concreción y a los hechos ahora vienen inmediato bueno algunos temas continuados asocio para el crecimiento los asocios públicos privados está el tema de FOMILENIO 2 también en perspectiva como se está viendo para los próximos seis meses bueno como digo hay signos signos que favorecen la ruta del entendimiento entre el sector público y el sector privado el caso de la ley de asocios público privado hay rutas que favorecen el que puedan haber mejores condiciones para oportunidades de trabajo el caso de FOMILENIO no obstante hay algunas condiciones que todavía no se han cumplido pero es más bien a lo que nosotros nos queremos referir el rumbo de país es decir pasar ya de la discusión estéril que todavía se podría quizás volver a encender que si es una cuestión de control del Estado si es una cuestión de centralismo cuál es el rol del Estado nosotros ya no creemos que deberíamos de seguir gastando energías en este tipo de discusiones hablar de delito fiscal hablar de control de los medios es irnos en la ruta incorrecta entonces también hay signos o señales que son nocivas y que nos preocupan muchísimo de tal manera que mejor pongamos de acuerdo en general hacia dónde vamos entonces se van a evitar este tipo de situaciones desatinadas y que a la final pues confrontan incluso en el orden social recordemos que tras la firma de los acuerdos de paz ya lo que es la confrontación social se había quedado atrás y ahora hay signos regresivos en cuanto a que esto se pueda volver a reactivar ahora bien el partido demócrata cristiano preparará alguna agenda de propuesta puntual para oficializar con el próximo gobierno ya la tenemos ya la tenemos pero como digo no nos hemos reunido con ellos no nos han invitado pero esa propuesta entonces ¿qué pasaría? aún si no se reúnen ustedes la van a hacer pública la vamos a hacer pública como ya la estamos empezando a hacer de hecho el tema de las agendas extraordinarias para la generación de empleo y para darle un tratamiento integral a la seguridad es parte de nuestra propuesta ¿cómo se plantea la futura elección de marzo del próximo año? el PDC ya está en trabajo territorial el PDC ya está en trabajo territorial pero si usted va con candidatos diputados en todos los departamentos alcaldes me obliga a ser más profundo y más franco nosotros como partido ahorita estamos preocupadísimos del futuro del país pero preocupadísimos y el rumbo que el país vaya a agarrar más que de la situación propia como partido pero sin perjuicio de ello el partido tiene vida propia y ya está operando en el terreno eso sin lugar a dudas de hecho cada fin de semana ya hay actividades importantes por ejemplo hoy este sábado o sea mañana hay dos actividades importantes una en Pasaquina departamento de la unión otra en Lolotique departamento de de San Miguel otra aquí mismo en el departamento de San Salvador o sea ya hay actividades importantes de cara a las responsabilidades partidarias de organización pero por de pronto también al partido le estamos pidiendo solidaridad con respecto a lo que se ha presentado en este momento le estamos pidiendo solidaridad para con todos los salvadoreños que nos agrupemos que nos solidaricemos para detener este embate de reformas fiscales que si estarían afectando a la clase media y a los sectores populares bueno gracias Rolfo por participar muchísimas gracias muy bien por la invitación muy amable usted bien perfecto terminamos así la entrevista en línea que descansen el fin de semana nos vemos el próximo lunes a la misma hora 6.45 de la mañana noticiero de la prensa gráfica 7 en punto la entrevista en línea que descansen 6.45 de la mañana 6.45 de la mañana